Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, gracias por estar ahí. Nuevamente pasaremos a leer un cuento en esto que se llama Café Espiritual. Y me da pie, obviamente, a contar una historia. En realidad es una experiencia que tuve en alguna sesión. Pero antes, como siempre, esperemos que no se enfríe. Últimamente le estoy poniendo edulcorante cada vez menos. Vamos a tomar un rico café. Y ahora pasaremos a leer el cuento, espero que les guste. El cuento que voy a leer es el siguiente. Lo estuve seleccionando, es La muerte y el duelo a través de los cuentos de la escritora Carmen Moreno Lorite. Este cuento está muy interesante. Es el capítulo 1, La muerte y los cuentos. Ella dice lo siguiente. Este cuento relata lo siguiente. No hace mucho tiempo, los hombres y las mujeres celebraban la muerte, tanto como la vida. Cuando un niño nacía, se le vestía con un trajecito y se mostraba la comunidad. Cuando un anciano moría, se lo vestía con su mejor traje y se mostraba la comunidad. En su primera noche de muerto, se lo acompañaban para que no estuviera solo. También se lo lloraba la pérdida en los velatorios. Que así se llamaba por esos entonces. Los velaban, es decir, permanecían despiertos acompañándose. En esos velatorios, a veces, las mujeres mayores, las viejas, contaban cuentos de risa. Consejas, se llamaban. De ahí la expresión de la vieja, la conseja. Que no es un consejo, como tanta gente cree, sino un cuento. Ahora vamos a leerlo. No hay que irse tan lejos, ni en el tiempo ni en el espacio. Mi padre, que ha cumplido 88 años, nos cuenta con mucha gracia una experiencia suya relacionada con la muerte cuando era apenas un niño. En un pueblo de Jaén. Todo fue por unas entradas al cine que gané. Mi maestro, normalmente, no me metía en la rueda de preguntas para ganar las entradas. Pero ese día, yo sabía la respuesta a la pregunta que había hecho y estaba muy nervioso. Porque los demás niños decían provincias que no eran. Así que mi maestro me dijo... A ver tú, que parece que tienes a Sogue y no para. ¿Qué capital de provincias tiene más vocales A? Guadalajara, le dije. Muy bien, me dijo el maestro. Entonces, me dio una entrada para el cine. No para ese día, sino para el día siguiente, que era domingo. Ya que entonces íbamos al colegio los sábados por la mañana. Fui a casa de mi abuela materna, con la que viví. Pues mi mamá estuvo varios años en el hospital de Jaén, donde estuvo ingresado mi papá hasta que murió. Y le dije, madre, madre, que me he ganado una entrada para ir al cine. Y es que llamamos madre a mi abuela y a mi abuela y a mamá a nuestra madre. Y una vecina que estaba allí me dijo, tu mamá está en casa de tu abuela Gabriela, que tu abuelo Felipe se ha muerto. Yo me fui a casa de mi abuelo Felipe y cuando llegué allí, allí estaba mi abuelo paterno, muerto y amortajado. Yo me acerqué a mi mamá y le dije, mamá, me he ganado unas entradas para ir al cine, para mañana. Y ella me dijo, dáselas a tu primo José o a tu primo Antonio para que vayan, pues tú no puedes ir, porque mañana se entierra a tu abuelo, que está en cuerpo presente. Pero yo no se la di a nadie y al día siguiente en el oratorio, antes del entierro, yo iba, entraba, besaba a mi abuelo, miraba a mi mamá y ella me movía la cabeza. Sin hablar me decía que no. Y cuando decía que no, a mí me daba pena y me ponía a llorar y salía corriendo. Estaba un rato en la calle, miraba el sol a ver cómo avanzaba la sombra. Cuando la sombra llegaba a la mitad de la calle, había que irse al cine para no llegar, para llegar a tiempo, porque si no, llegabas tarde. Y venga, una y otra vez, entraba, besaba a mi abuelo, miraba a mi mamá a ver si me dejaba ir al cine. Ella me decía que no con la cabeza y yo me echaba a llorar. Y ahí dio aquello una fama. Las señoras que estaban allí porque se acostumbraba a poner cosas de comer y beber, decían, ¿Cómo quiere a su abuelo? Y es que ningún primo ni nieto llora al abuelo. Y otras decían, claro, es que lleva su nombre. Sí, pero hay otros tres primos, Felipe, y no lloran al abuelo, decían las mujeres. Y durante mucho tiempo, las señoras decían, ¡ay, qué niño más bueno! Y qué chiquillo, ¿cómo quería a su abuelo? Y me daban unos besos. ¡Guau! Más allá de que esto pueda sonar tragicómico, yo me acuerdo una vez cuando estaba dando una sesión, que el consultante recordó a través del espíritu de su padre lo siguiente. Empezó a contar el espíritu desencarnado que cuando el consultante era chico tenían que ir a comer, a un lugar que tanto les gustaba. Pero, ¿qué pasó? Ese día fallece un primo de la madre, un primo de la madre de la consultante. El consultante quería ir a comer ahí porque verdaderamente servían unas pastas excelentes. Le dice a la madre, bueno, te acompaño en el sentimiento, vámonos temprano. Y el papá estaba ahí también. Ambos dos querían irse de ese lugar. Veían que llegaba la hora. Cuando llegaba a las doce del mediodía, porque estaban desde las ocho, le decían, vamos, hay la que se armó, la bata o la que se armó, dice. Porque mi mamá quería mucho a ese primo y mi papá solo quería ir a comer. Mi papá era como yo, dice. No, no, no teníamos ganas de estar ahí. Y acá entra la otra cuestión. Los espíritus muchas veces me han enseñado esto de que, bueno, cada uno sabrá lo que quiere hacer, ¿eh? El hecho de velarlos. Ellos dicen, si yo ya no estoy ahí, ¿para qué asientas más dolor a tu dolor? Es entendible que estés ahí porque quieres despedirme. En algunos casos se dice que medicinalmente es por si se puede despertar, por eso es la vigilia. Pero no, dice, no tienes que hacerlo. Si no quieres, no. Como tampoco ir al velatorio. Tenemos estas costumbres, al cementerio, perdón. Tenemos estas costumbres que de pronto son muy arraigadas. No se puede hacer esto porque de pronto honrarlo. Los espíritus enseñan que la mejor honra que podemos hacerles es recordarlos con el ritual que queramos. Y si es con comida, mejor. Porque eso significa unión. Gracias, soy Medium Leonardo.